Tapas de español Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar Hoy tenemos Masculino y femenino En español los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos El libro, masculino La casa, femenino Las cosas pueden tener género masculino o femenino Es totalmente aleatorio ¿Cómo podemos saber entonces si es masculino o femenino? No podemos pensar en nuestro idioma porque puede ser diferente La mesa, en español, es femenino Y el tábolo, en italiano, es masculino Para saber si es masculino o femenino podemos ver la marca de género El libro, o, marca de género del masculino La casa, a, marca de género del femenino La mayoría de las palabras que terminan en o son masculinas Como el libro, el niño, el pelo, el ojo Y la mayoría de las palabras que terminan en a son femeninas Como la casa, la niña, la silla, la cama Pero también hay palabras que pueden terminar en a masculinas Como el mapa, el poema, el problema, el día Y palabras femeninas que pueden terminar en o Como la moto, la radio, la mano, la foto Pero todas estas palabras son una minoría Hay palabras que terminan en consonante que pueden ser masculinas o femeninas Masculinas, el amor, el corazón, el árbol Y femeninas, la canción, la ciudad, la flor Y palabras que terminan en e masculinas y femeninas Masculinas, el jefe, el café, el baile Femeninas, la gente, la serie Las palabras que se refieren a personas o animales cambian de género El niño, en masculino En femenino, la niña El gato, masculino La gata, femenino Género de los sustantivos Masculino en o, femenino en a El chico, la chica El gato, la gata Masculino en consonante Femenino añade una a El doctor, la doctora El león, la leona Masculino en e Femenino en a O esa El jefe, la jefa El príncipe, la princesa Sustantivos que no cambian El artista, la artista El testigo, la testigo El cantante, la cantante Los sustantivos que terminan en ista o ante No cambian Y sustantivos que tienen cambios grandes o totales El hombre, la mujer El padre, la madre El toro, la vaca El actor, la actriz Género de los adjetivos Masculino en o, femenino en a El chico guapo, la chica guapa Masculino en or, femenino Añade una a El chico trabajador, la chica trabajadora Masculino vocal tónica más n Femenino añade una a El es holgazán Ella es holgazana Adjetivos que no cambian Adjetivos que terminan en a Como belga, hipócrita, rosa Que terminan en e Fuerte, amable, verde Que terminan en ante Interesante Que terminan en ista Socialista, pacifista, ecologista Comparativos irregulares Mayor, menor, mejor, peor Y fácil, joven, familiar, gris, feliz Que terminan en l, n, r, s y z Vamos a practicar Cambia de género El chico es fuerte La chica es fuerte La jefa trabajadora El jefe trabajador El gato gris La gata gris El hombre pacifista La mujer pacifista Completa las actividades en Profedele.es